La Cámara de la Cámara ¿Cuál es la de eso? La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 ¡Arriba! ¡Muy rico está! ¡Está rica! ¡Bienvenidos! Ahora falta esto Dale Aquí Tenemos El trono El trono ¿Eso es el trono? Aquí está el trono Vamos a ver Aquí tenemos el tocador Aquí tenemos todo Aquí tenemos la ducha La ducha ¿Está abriendo? Sí ¿Una cuchilla nos vamos a dar de ahí? A ver Un espejo Un espejo Closet Closet con bata Mira la bata Mamá, mira, bata y de eso, ¿ves? Espera, tengo que dar para hacer Hay que hacer la prueba del colchón Sí, la prueba del colchón ¡Oh! ¿Así? ¡Oh, mamá! Cuéntate, estos dedos A ver A ver Llegamos Noche Esta es la habitación de noche A ver A ver, amigos Noche Aquí estamos Primer día Vamos a la carga al bufet Vamos a la carga al bufet Vamos a la carga Los madrugadores Como siempre Vamos a la carga Vamos a la carga Ahí está 計算 ¡Jajajajaja! lying como... ay 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 ¡Ay ay ay! Pau esta gente todo bailando fuego Bailando fuego Es la vida Si se pa aca Si se pa aca va a sacar tu punto Aguero te voy a echar la mano Para el mio A por arriba Mi tiene más Uy me dio el que tiene más arriba no en brasileño ¿Dónde vamos a decirlo en Brasileño? ¡Para arriba! ¿Dónde tú? ¡Macio! ¡Macio! ¡Dírate en Brasileño! ¡Dale, en Brasileño! ¡Encima! ¡Macio! 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 ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Habla de Beliél! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Para entrar una candela ahí para que ya foma el show! ¡Grabas aquí! ¡Grabas aquí! ¡Ahí está! Y encima te marea, porque siempre te cambia el orden ¡Sí! ¡No! ¡La última es la Panta! ¡Ese es el color! ¡Ese es el color! ¡Ese es el color! ¡No! El mojito mío es de tu papá, Normand. Y el mío te voy a tirar un toque para el día. ¿Ya? Aunque no me escuchen estoy trabajando con usted. ¡Sí! ¡Ala! ¡No! ¿Está aquí para 44.25 para cravearnos? Para 42 hace muerte... ¡Ja, ja, ja! ¡Prabas aquí con기를 en la boca! ¡J mono! Eso es, Jake! ¡Hala, Pia! ¿Ya? ¡No! ¡De acuerdo! No creo, no creo. No, pero esto es porque toman presidente, ¿cuándo pueden hacer esta la oeja? Tienen que tomar un calentamiento. Hombre, busca, vay. Tengo uno, amigo. Si tú le ganas, yo te doy lo que tú quieras. Escúchame, si tú le ganas, yo te doy lo que tú quieras. No jodas. Competencia de obelgaros cubanos. No jodas. No jodas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. No, 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 está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Sí, está bueno. No me engañes que tú. No, está bueno, está bueno. No, 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 está bueno. Está bueno, está bueno. Un poquito más cargado. Un poquito más cargado. Un poquito más cargado. No, 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 eso, eso, eso. No, no, está tocado. Tiene su saborcito de menta, su saborcito de azúcar. No ha pasado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese? No sé, el mejor. ¿El mejor en Punta Cana? La primera. Dice el otro que estaba aquí. Ah, está buena, está buena. No sé, pero el primero está buena. Mira, 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 empatado. Empatado. Empatado con el balterno anterior. Empatado. Empatado, empatado. No, brother. No, 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 no. Brother, espérate, 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 bebé. Ah, el otro, el otro, el otro. Empatado. Empatado, hermano. No, pero vamos a tomarme este. Pa' ti. Dale. Repitele, 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 repitele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos. 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 No, no hay que esperar a ver. Ah, maria, regolol. ¡Ay. No hay que esperar a ver. ¡Sí! Gracias por ver el video.